...revolviendo en el pasado. ¿Por qué sigues con esa obsesión? Y Antonio, Antonio es un miserable, un hipócrita. Se jactaba de ser amigo de tu padre cuando en realidad siempre trabajó para los andranos. Era la mano derecha de ese piel. ¡Oh, es que también te olvidaste de eso! ¿Sabes qué? No me cambies el tema, Lía. Yo no sé de dónde Antonio saque esas ideas absurdas. Tú sabes muy bien que a pesar de yo no estar de acuerdo por tu amor por Guadalupe, al final me recibí. Incluso he tratado de comprenderte. ¿Sabes qué, tía? No me vengas con eso. Yo no entiendo por qué te dejan envenenar la mente por Antonio. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué esa mirada acusadora, Alfredo, ha cambiado tanto? Es que ella no cuenta todo lo que me ha sacrificado por ti. Quiero que me digas la verdad. Quiero que seas bien franca conmigo. Por supuesto. Siempre lo he sido. ¿O es que también me vas a acusar de mentirosa? ¿Qué es lo que hay entre tú y Luisa Zambrano? ¿Qué pacto es ese que tienen ustedes dos? ¡Ningún pacto! ¡No me tomes como un imbécil! Luisa y yo, Luisa y yo tenemos negocios en común. ¿Negocios? Sí. No sé por qué te extrañas. Tú mismo me pediste. Me exigiste que dejara mi empeño en arruinarla. Pues sí, Luisa, te complací. Si Luisa Zambrano no va a ser mi enemiga, pues entonces puede ser mi aliada en ciertas inversiones que tengo en mente. Puedo odiarla mucho, pero yo no puedo dejar de admitir su inteligencia, su capacidad para los negocios. Y es mi querido Alfredo. ¿Y es que es Ismael? ¿Y Arango? Él también trabaja para Luisa, ¿no? Es administrador. ¿Y eso por qué? ¿Por qué admites que Arango esté con Luisa? Bueno, Arango, él... Él es el nexo. Es quien cuida mis intereses frente a Luisa. ¿Y te ganaste su confianza entregándole las juegas que le robaste? Sí, ¿no? ¿Por qué fuiste capaz? ¿Por qué caíste tan bajo como para llegar a robarle? ¿Y dónde sacas esto? Yo no sé de qué joyas me hablas. Lo sabes muy bien. Antonio te invirtió. Y dije que lo pruebe. No es necesario, tía. Ahora me doy cuenta de que puedes llegar a eso y a mucho más. No pruebes lo que hiciste con Henry, ¿no? ¡No me hables de ese maldito Zambrano! ¡Carne! ¡Si te toques! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas a engañarme y a tomarme como un imbécil! ¡No me vas a confundir! No me digas que no te esticula que le dijo a Henry y a Luperla. Sí. Si lo dice, ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no habría de saber la verdad? No dice que ama a Luperla. Pues entonces que lo sepa. ¡Que lo sepa todo que sufra! Pero no tiene ningún sentido. ¡Es un Zambrano! No tiene la culpa de lo que pasó. ¡Y Luperla también es un Zambrano! ¡Dígame! No tiene ningún sentido. Pero, tía, es que el simple hecho de ser un Zambrano, o un Zambrano, no significa ser culpable de nada. Quizás para ti, pero no, para mí, Alfredo. Quizás tú pudiste olvidar, perdonar. Allá tú con tu conciencia, con tu padre muerto pidiendo justicia. Quizás tú puedas vivir con la imagen de tus hermanos muertos, asesinados. Pero yo no, Alfredo. Jamás, jamás voy a olvidar lo que nos pasó. Se secaron los ojos de tanto llorar. El corazón se endureció de tanto sufrimiento. Jamás. Jamás voy a borrar de mi alma las huellas del dolor por todo lo que nos hicieron esos Zambranos. Y tú, y tú tampoco debes olvidar al cielo. Nadie lees a lo que me apuñalara. Jamás, jamás vuelvas a dejar que nadie, ni siquiera Antonio Infante, haga dudas sobre mí. Este maldito Antonio, como lo odio, cuánto daño me ha hecho. Siempre supe que era un traidor. Pero ahora, es que nunca lo creí que pasé tanto. Se atrevió a abrir esa carta. Luisa. Se lo prohibí. Le dije que no permitiría que me amenazara. Que me chantajeara. Y de todas maneras lo hizo. Abrió esa maldita carta. Esa carta que quién sabe cuántas mentiras hice sobre mí. ¿Mentiras? Luisa, por Dios. Sí, mentiras. Todos tienen mentiras de mi poder, de mi posición. Y creen que pueden ensuciar mi nombre con mentiras. Luisa, yo leí esa carta. Y me espanté. Dios mío, lo que dice supera todo lo que pude imaginarme. Luisa, ¿cómo pudiste llegar a tanto? ¿Cómo es posible que hayas podido cometer tantos horrores? Nunca he hecho nada que no fuera necesario para mi familia. Ni para la organización tan brano. Pero es que no se puede llegar tan lejos, Luisa. Tú... Ezequiel, Ezequiel me temía a Carlos. Por eso inventó cosas. Luisa, después de conocerte como te conozco ahora, sé muy bien que lo que escribió Ezequiel fue la verdad. Lamentablemente fue la verdad. Toda la verdad. A lo mejor fue el propio Antonio que escribió todo eso para tratar de controlarme. Pero no va a poderme, ¿oyes? Jamás nadie podrá dominarme. Porque yo soy la más inteligente. La más poderosa. Más poderosa que Dios. ¿Qué es lo que dice tan loca? Eso es lo que todos quisieran. Pero no. Me llaman loca porque soy fuerte. Porque soy muy superior a todos ustedes. ¿Superior? No, Luisa. Es que yo no podía concebir tanta maldad en un ser humano. Pero después de leer esa carta me doy cuenta de que tú no tienes sentimientos. De tu crueldad. Tu alma es de piedra. No tienes corazón. ¿Y sabes? En este momento lo que siento por ti es lástima. Por favor, Carlos. ¿Lástima tú? ¿Por mí? Por favor, Carlos. Tú lo que debías es estarle agradecido. Tú debías besar el suelo por donde yo piso. Porque si no fuera por ti, tú no serías a nadie. Carlos. Tú eres tan poquita cosa, Carlos. Que yo por ti no siento ni... Ni siquiera esa lástima que tú dices sentir por mí. Luisa. Algún día te vas a arrastrar pidiendo perdón. Llegará el momento en que Dios te toque con su mano. Y entonces... Entonces vas a reconocer tus errores. Tus injusticias. Y sabes... No podrás, yo digo, el dolor por todo lo que has hecho. Los remordimientos no te van a dar paz. Pero lo peor... Sabes que va a ser lo peor. Que al final del camino... Te vas a encontrar sola. Sola. Porque nadie va a estar a tu lado. Para darte un poco de amor, de ternura. Ni siquiera un poco de compasión. ¿Compasión? No la necesito. Jamás te arrepentiré de nada de lo que he hecho. Ni siquiera por lo que le pasó a Guadalupe. Luisa. ¿Qué hiciste con Guadalupe? Porque tú tuviste que ver con su muerte. No. En eso no va a ocurrir. Ella me ahorró el trabajo de hacer la desaparición. Se suicidó. No. No se suicidó. Tú preparaste su desaparición. Después de leer esa carta no me cabe la menor duda. Tú... Daneaste la muerte de Guadalupe. Guadalupe, no. Esta muestra, Rita. Te juro que la vi. La vi. Ay, pero tú siempre con lo mismo. Viendo fantasmas por todos los lados. Oye, te digo que no era un fantasma. Rita. Rita. Allí estaba. Mujer. Allí estaba acariciando Coquito. Estaba jugando con Coquito. Estoy seguro que era ella. Completamente seguro que era ella. Vea que, ¿y cómo tú lo sabes si tú nunca la has conocido a ella? Bueno, la vi una vez en el periódico. Rita, tú tienes que creerme, Rita. Sí, amor. Rita. A ti se ha dado por ver a todos los Zambrano. No. Primero a ver. Después a Guadalupe. Espero que no se te aparezca también la esposa de Ezequiel Zambrano. Que se murió ahogada en una piscina. Rita. No te burles que lo que te estoy diciendo es en serio. Yo también te hablo en serio, vecino. Tú tienes que quitarte esas ideas de la cabeza. Dejarte estar pensando. En todos los muertos de esa familia. Es contra, Rita. Pero si la experimentiste es tú, chica. Ay, chica. Tú sabes que yo no creo en nada de esto. Tú no, pero yo sí. Yo sí creo. Y te digo que a esta casa le cayó una salación desde que esa mujer estuvo aquí. No, mi amor. Estás equivocado. Es todo lo contrario. Luisa Zambrano nos hará ricos. Ahora mismo voy para allá. Estás esperando que tú fueras conmigo. Si me ayudaras, te aseguro que regresáramos con muchos billetes en el bolsillo. No, Rita. Yo no vuelvo para aquella casa más nunca en mi vida. Pero, chiquito, mi negrito. Olvida el tango. ¿Tú prefieres quedarte aquí aburrido? No, señor. Aburrido nada. Yo me voy para casa de mis hermanas a jugar ahí. Ella me ahorró el trabajo de hacer la desaparición. ¿Se suicidó? No, no se suicidó. Tú preparaste su desaparición. Después de leer esa carta no me sabe la menor duda de que tú dañaste la muerte de Guadalupe. Lupe, no. Esta muerta, Rita, te juro que la vi. La vi. Ay, yo, tú siempre con lo mismo. Viendo fantasmas por todos los lados. Oye, te digo que no era un fantasma, Rita. Rita. Allí estaba. Mujer, ahí estaba acariciando Coquito. Estaba jugando con Coquito. Estoy seguro que era ella. Completamente seguro que era ella. Espera que, ¿cómo tú lo sabes si tú nunca la has conocido a ella? Bueno, la vi una vez en el periódico. Rita, tú tienes que creerme, Rita. Sí, amor. Rita. Aquí te ha dado por ver a todos los sambranos. Ah. Primero a ver. Después a Guadalupe. Espero que no se te aparezca también la esposa de Ezequiel Sambrani. Que se murió ahogada en una piscina. Rita, no te burles que lo que te estoy diciendo es en serio. Yo también te hago en serio, vecino. Tú tienes que quitarte esas ideas de la cabeza. Dejarte de estar pensando. Y todos muertos a familia. Sí, tía. Contra, Rita. Pero si la espiritista es tú, chica. Ay, chica. Tú sabes que yo no creo en nada de esto. Tú no, pero yo sí. Yo sí creo. Y te digo que a esta casa le cayó una salvación desde que esa mujer estuvo aquí. No, mi amor. Estás equivocado. Es todo lo contrario. Luisa Sambrano nos hará ricos. Ahora mismo voy para allá. Te estás mirando. Si tú fueras conmigo, si me ayudaras, te aseguro que regresáramos con muchos billetes en el bolsillo. No, Rita. Yo no vuelvo para aquella casa más nunca en mi vida. Pero, chiquito, mi negrito. Olvide el tango. ¿Tú prefieres quedarte aquí aburrido? No, señor. Aburrido nada. Yo me voy para casa de mis hermanas a jugar ahí dominó con ellos allí. Me llevo a poquito también conmigo. Mira, mejor no vaya. Allá frente están de los más preocupados porque el padre de Titón le dio algo y está en el hospital. ¿En serio? ¿Pero cómo va a ser esto? ¿Y eso lo va a hacer? Ay, no sé. Solo me dijeron que estaba con su novia. Y le dio un patatón. Dios mío. Oye. Yo sabía que Dora lo iba a matar. Ay, que ella es demasiada mujer percibida. Ven acá. ¿Y tú sabes dónde te ha ingresado? No. Solo sé que Maricuzas fue a la universidad a avisarle a Titón que es lo que le había pasado a su papá. Parece mentira que sigas en ese sitio conmigo. Que me sigas huyendo. Es que ni siquiera podemos tener una amistad, ¿ah? No, Maggie. Es mejor así, Maya. Es mejor para mí. Para ti. Para todos, Maggie. ¿Qué pasa? Tu mujer se pone celosa. Ella no tiene motivo para estar celosa, Maggie. Entre tú y yo no hay nada. Y tampoco puede haberlo. Yo estoy enamorado de Maricuzas. Y estoy muy feliz con ella y con mi hija. ¿Entiendes? ¿Ya ves? Porque ya no quiero que hablemos, Maggie. Después te pones madre. No quiero lastimarte. No me importa que me hagas daño. Tal vez estar a tu lado no me importa. Maggie, por favor, trata de entender. Entiéndeme tú, entiéndeme tú a mí. Entiéndeme que yo quisiera olvidarte, pero es que no puedo, Titón. Tienes que hacerlo, Maggie. Tienes que hacerlo. No puedo. Mira, yo... Yo lamento haberte fallado. Yo sé que estoy un inmaduro, que estoy un irresponsable, ¿ok? Ay, mira, Titón. Es que yo te perdono. Te perdono todo. Gracias, Maggie. Gracias. Pero no basta con eso. Quiero que lo que hubo entre tú y yo, lo olvides por completo. Maggie, ¿entiendes? La única manera de que puedas volver a ser feliz con otro hombre. Jamás. Jamás, Titón. El hombre que yo quiero eres tú. Yo jamás podré renunciar a ti. Yo amo a Maricuzas, Maggie. ¿Entiendes? Yo la amo por sobre todas las cosas del mundo. Y ella a mí también. Solo la amo, Titón. ¿Tú solo sientes un sentido de culpabilidad hacia ella por lo que pasó en tu vida? Eso no es verdad, Maggie. Sí, bueno. Algún día te darás cuenta. Y volverás a mí. Y yo estaré esperando por ti. Gracias. Gracias. Y yo estaré esperando por ti. Gracias. ¿Pasó algo? ¿Hubo problemas con él? No, es tu papá Tu papá que está en grisada Dios mío Pero... Bueno, no sé, parece que está mal Inés llamó y... Bueno, y nos avisó a todos Sí, sí, pero maricucha ¿Qué le pasó? ¿Está grave? ¿Qué cosa es lo que tiene? No lo sé, pitón, no lo sé Mira, ella solo llamó Bueno, bueno, también dijo que estaba en el hospital Donde trabaja tu primo Me lo dijo Me lo advirtió Que no cayera en esto Pero yo no le hice caso, Anela Claro, yo... Yo pensaba que podía parar cuando yo quisiera Pero no pude No pude Tienes que poder, Daniela No Ya no Si tuviste la voluntad para rehabilitarte Tienes que tenerla también para esto Es distinto Es muy distinto Esto es muy difícil Muy difícil Tú no sabes lo que es esto No Por supuesto Yo jamás hubiera caído en una cosa semejante Yo... Yo solo quería evadirme, Anela Olvidar mis sufrimientos Los dolores De la terapia Mi invalidez Quería... Yo quería soñar cosas agradables, Anela Ya que mi vida era un infierno Y cada día era peor Quería dejar de sentir los dolores Los dolores que yo creía que Aurora me causaba a propósito Pobre Aurora, ¿no? Yo que pensé tan mal de ella Fuiste injusta con esa muchacha Lo sé, Ángela Lo sé Pero es que yo pensaba que Alejandro se había casado conmigo por lástima Y que seguía con ella Tú misma me hiciste pensar Eso no es disculpa Eso no te justifica para lo que has hecho Alejandro demostró lo que te quería Ha estado luchando contigo Mi hijo se ha dedicado a ti ¿Cómo has podido defender tanto, Daniela? No me se dañen más, Anela Por favor, no me hagas sentir más culpable No lo siento mucho No lo siento Yo no hubiera querido causar esta pena, Alejandro Daniela ¿Pero por qué no me dijiste lo que te pasaba? ¿Por qué no me confiaste tus problemas? Por vergüenza Por vergüenza Por vergüenza Tenía mucho miedo de que me rechazaras más Me despreciaras más No, Daniela Lo que siento ahora es compasión por ti Es un gran temor de no poder ayudarte Porque sinceramente Que lo sé, no sé cómo Pero sinceramente Que lo sé, no sé cómo Pero quiero tratar de comprenderte, hija Y hacer algo por ti Olvídate de todas las cosas que te dije Perdóname por haber sido dura contigo Ay, Daniela Eres una desdiciada Es verdad que me necesitas Y que te hace falta mi apoyo, mi cariño Quiero que me veas como una madre Que es que la tuya no ha sabido ser yo para ti Yo soy su mamá Y tengo derecho a estar aquí A saber qué cosa es lo que usted va a hacer Vállate ya, mamá Y hace tarde Me he pasado todo el día esperando por ti Lo siento, pero no pude venir antes Yo soy una mujer con muchos compromisos Además, tengo a mi marido y a mi hijo Los hubieras traído, Rita Yo te dije que podía venir con tu familia, ¿no? Quizás más adelante Pero lo que tengo que hacer hoy Es mejor que lo haga sola Si necesita algo Me avisa, usted puede contar conmigo Ahí yo estaré en la cocina para cualquier cosa Gracias, Cira Ay, no, no, que gracias Para mí es un honor Y un placer Servir a la iluminada de las aguerzas ¿Iluminada? ¿Cómo que iluminada? ¿Usted va a reparar las luces aquí? ¿Qué le pasan las luces? Por favor, mamá Si sigues interrumpiendo Tendré que mandarte tu cuarto, ¿eh? No, no, no No, no, Luisa No, me voy a aportar diez, Luisa Bueno, entonces, ¿cuándo vas a empezar? Bueno Primero necesito recorrer la casa Daré orden para que una de las filiadas se acompañe, ¿verdad? No será necesario Ya yo la conozco De la otra vez que estuve aquí Además, necesito estar sola Para detectar las fuerzas ocultas Que se han estado gestando en esta casa Rita Rita Rita, yo quiero a Abel Quiero tenerlo aquí a mi lado Quiero a Abel Aquí conmigo No No, no, Abel no Abel no, Abel no, Luisa Mamá, por favor Mamá Abel no Abel Es bueno solo contigo A mí me hacen agave Me ponía ratones en la cama, ¿sí? Por última vez, mamá A mí no va a dejar ni siquiera hablar en esta casa Bien, Lita Puedes hacer lo que quieras Comenzaré por los altos ¿Qué va a hacer esa mujer? Es florista A mí no me gusta el adorno que tenía en las manos Frasco con agua Hiza flores como quiera ahí dentro Si ya vino a traer a Abel, mamá No No, no lo hice No Pero Abel no está muerto, Luisa No No está muerto Abel estará muy pronto aquí Conmigo Ni siquiera tú podrás separarme de mi hijo Él regresará a mí Entonces 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 me hicimos Ay Abel Abel Esa mujer me traerá a Abel Yuleta Yuleta No, mira, Violeta, tú y yo tenemos que hablar, y mucho. Vamos, acompaña a hacer tus compras, ¿sí? Ven. Bueno, no sé qué es lo que tienes que hablar conmigo. Entre nosotros ya todo está listo. Bueno, no. Falta lo más importante. ¿Qué es? Quiero que me perdones. ¿Perdones? ¿Por qué? Bueno, por dudar de ti. Por creer que me mentías. Por acusarte de cosas, de engañarme. Mira, Violeta, ahora sé que todo lo que me dijiste era verdad. Que sí, que si eres una sandana o que no harás ilusiones tuyas. Era una realidad. Una realidad triste. Porque te vas a sufrir. Porque a pesar de ser quien eres, tienes que soportar la autoridad de esa tía tuya. Y tienes que servir como criada a una casa a la que tú tienes todo el derecho del mundo. A mí no me importa esta casa. Lo que quiero es no tener que servir como criada. A mí no me importa el dinero ni el poder. Yo quiero ir a la universidad. Y estudiar. Tener amigos. Como todo el mundo. Pero no puedo. Bueno, yo no entiendo eso. Ella no puede prohibir que estudiara, Violeta. Bueno, ella... No me da permiso para... Ir a clases. Es como si no me... Es como si me prohibiera ir a la universidad. ¿No crees? Bueno, sí. Pero mira, yo puedo ir a clases. Entonces por las noches... Paso por tu casa y te enseño lo que aprendí. A mí no me puede ser. Bueno, ¿por qué no? Porque la señora no me hizo. Y mi tía. Me prohibió recibir visitas en la casa. Especialmente la suya. No, no. ¿Por qué? Esta señora no puede ser tan malvada, tan cruel, Violeta. Ay, mi tía. Tú no la conoces. Bueno, Violeta. Es inútil, Willy. Es completamente inútil luchar contra mi tía. Bueno, no para mí. Yo voy a luchar contra todos. Incluso contra tu tía. Mi amor, tú... Tú vas a ser mi princesa encantada. Te voy a rescatar de las garras de esa bruja... que te tienes secuestrada... en tu castillo de cristal. Ay, Willy, no seas infantil. Lo mío es en serio. Bueno, Violeta, lo mío también. Bueno, Violeta, entiéndeme. Yo te estoy hablando en serio. ¿Por qué no vienes conmigo? Contigo, pero... Mira, no es mucho lo que puedo ofrecerte, Violeta. Pero bueno, yo trabajo como un loco y estudio. Mira, yo me gané esta vez en la universidad con mucho esfuerzo. Y tengo que sacar mi café. Violeta, yo sé que tu futuro conmigo... no va a ser muy fácil. Ya no te puedo prometer ni... ni comodidades, ni lujos. Yo sí te prometo mucho, Violeta. Te juro que viviré solo para amarte. Que miren, que miren, miren cómo quiero a mi princesa. La amo, la amo. Ella es mi reina y mi princesa y yo la quiero mucho. La amo, ella es mi reina y mi princesa... y yo estoy enamorado de ella. ¿Por qué? Yo te puse a mí, me amo, ¿no? Me amo, sí. Bueno, entonces vamos a casarnos. ¿Casarnos? Sí. Mira, de esa manera nadie se va a poder oponer a nuestro amor, Violeta. Vamos a casarnos, ¿sí? Sí, sí, esto también. No me olvidé, déjame en agua. Bueno, ¿y así qué te pasa, miren? ¿Qué tiene? Oye, me di que el paseo te iba a animar, pero veo que fue todo lo contrario. No, no, Elisa, claro que no me hizo el paseo. Es que... No sé, pero me parece que alguien que yo conocía vivía por ahí, por ese lugar. Aunque no se consigue. Eso es lo que tienes, que si hasta alborotaron los recuerdos. Ay, qué daño tan grande le hicieron en ese hospital. El día...